¡Familia Morales, con cariño! ¡Vamos ahí! ¡El Cobre! ¡La lluvia sigue cayendo, sigue cayendo! ¡Cuatro amigos están llevando un ataúd! ¡No puedo creer que mi amada se encuentre en ella! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mucho mucho mucho! ¡Porque, Dios mío, me arrebataste a la mujer que tanto amaba! ¡Sigue lloviendo, lloviendo! ¡Mi amor, con ti estoy sufriendo! ¡Sigue lloviendo, lloviendo! ¡Ahora me encuentro sola! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Y que beba! ¡Hay que brindar, Samuel! ¡Hay que brindar! ¡La lluvia sigue cayendo, sigue cayendo! ¡Cuatro amigos están llevando un ataúd! ¡No puedo creer que mi amada se encuentre en ella! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Porque, Dios mío, me arrebataste a la mujer que tanto amaba! ¡Sigue lloviendo, lloviendo! ¡Mi amor, por ti estoy sufriendo! ¡Sigue lloviendo, lloviendo! ¡Ahora me encuentro sola! ¡Sigue lloviendo, lloviendo! ¡Y mi amor, por ti se está muriendo! ¡Porque eres mala con mi vida! ¡Porque juegas conmigo! ¡Eres así! ¡No puedo creer que mi amada se encuentre en ella! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Porque, Dios mío, me arrebataste a la mujer que tanto amaba! ¡Sigue lloviendo, lloviendo! ¡Mi amor, por ti estoy sufriendo! ¡Sigue lloviendo, lloviendo! ¡Ahora me encuentro sola! Así, así, Saúl Navarro Poquito a poquito Paso a paso vamos caminando Tomás de la mano Juremos nunca separarnos La gente bonita, 7 de octubre, sigue disfrutando El estilo único de Saúl Navarro Y aquí, presente Para ti, Samuel Ahorita bien, pero hasta ahora, amigo Armandita Coronel ¡Gracias! Ahorita bien, juremos ¡Gracias!